En este momento está lloviendo Y en lugar de estar acá me gustaría estar tirado En mi cama con uvas en la cara Mujeres abanicándome Abriendo cartas de Pokémon Pero no se confundan, este video me emociono un montón hacerlo Porque creo que es un hilo de Twitter muy interesante Pero antes de reaccionarlo, como ya es costumbre Aquí viene un pequeño poema Que lo tengo escrito aquí En mi tarjetero de Pikachu Mi silla es muy cómoda Parece que fuera mi trono Mejor dense una ducha Porque huelen a hocico de mono El que escribe estas cosas Los odia, yo no soy Muy buenas chicos, bienvenidos otra vez a un nuevo video Como andan cerdillos y cerdillas Espero que todo esté muy bien Acabo de arrancar el mes de marzo ¿Te escuchas los truenos? Están fuertes Marzo llegó con truenos Y además de truenos, marzo ha llegado con muchas Muchas cartas de Pokémon para mi Hace unas cuantas semanas vengo comprando cartas de Pokémon Para abrir en stream ¿Por qué te preguntarás? Porque me gusta Pokémon Tenía algo de platica Y tengo un severo problema en comprar cosas que no necesito Así que seguime ahora mismo en mi página de Facebook Gaming Buscame ahí porque ahí vamos a abrir todas las cartas que he comprado en estos días Y sé lo que te estarás preguntando Ahí sí habrá comprado 2, 3, 5 cajas Buscame en Facebook Gaming porque se vienen unboxings épicos Ahora bien, que nos reúne aquí el día de hoy Nuestra querida seguidora Florchi Proveedora oficial del canal de Buenos Hilos de Twitter Me ha pasado el siguiente Que creo yo puede llegar a ser uno de los mejores hilos de Twitter Que jamás hayamos visto en nuestra historia Hagamos un hilo de publicaciones vergonzosas Que hacíamos en Facebook Yo una vez quise dar lástima cuando me mordió un perro Y aquí lo vemos a él Valentín Gómez Que lo mordió un perro aquí Y está triste porque cree que va a perder la cara En nuestro canal, en nuestra historia, en nuestro haber Hay unos cuantos videos subidos acerca de recuerdos de Facebook Y es un excelente momento para traer aquí aquellas viejas épocas Demencia Amigo, la mala definición de estos teléfonos Estos teléfonos venían con un píxel Un píxel Ah, no miento Eran cámaras VGA se llamaban, ¿no? Que ni siquiera tenían megapíxeles Eran VGA Resolución a la chota Nadie sabe cuánto era Corte bien dolida Perdón ¿Por qué? Por ilusionarte Out Celosa sin ser nada Claro, ella salía con alguien y lo celaba Sin ser nada Fuá, es tu ex Le cortaste por una... ¡Ah! Es todo para el mismo joven Porque estas tres cosas ocurrieron en dos días O sea que su chongo le habló a su ex Y ella se puso celosa sin ser nada Gente falsa y ellas Dios Solo se acercan por chusmas No esperes más, Valentina Valentina, salí de ahí Salí de ahí, Valentina Ah, está... ¿Es este OM? OM ¿Meditando? Hace... No, hace 10 años Desde, claro, 2012 Ya está Te voy a bloquear Pero antes quiero que veas este estado No... No, ¿qué? No te soporto Copiarte de lo que digo No importa Copiarte de mi forma de ser Ok, dejala, tendrás celos O sea que... Amiga, pero esto es un montón Le dijiste que la vas a bloquear Pero le tiraste un rosario Decime que la robaste por lo menos Carita Me recalenté con mi estado anterior Ajá Borralo si te arrepentís Retrol Hace 8 años A ver Mira a tu izquierda Ay Era para otro lado Te dije izquierda No puede ser Que las mujeres son reputas Rodrigo Mira la voz a Rodrigo Tiraba esa de la nada Me gusta el café Pero prefiero tenerte Amigo, la cara Román Román ¿Qué has hecho? Román No, Román ¿A quién se lo habrá dicho? ¿Tenerte a quién? De estado ponía una canción De Luciano Pereira 13 años ¿No es justo que me dejes justo ahora? No, amigo No Tenías 13 años, Lourdes ¡13 años! Soy selenática por siempre Selena Gomez Hoy está viviendo la vida en Dubái Lejos tuyo Lejos tuyo Incendio en las sierras Me gusta si querés que lo apague Esto era muy popular en esa época, amigo Aparecían fotos de Dios Dios te ama Me gusta si tú lo amas a él Me gusta si no eres un pelotudo O me gusta y comentas y... ¡Aaah! No puede ser posible Quieren bajarme y no saben cómo hacer Y es un niño trepado a un árbol Como un mono Martín, por el amor a Dios, Martín Gracias por compartir esta joya con nosotros ¿Estás llorando? Levanta la cabeza, princesa A la mierda Sí que sos fea Bajala, bajala Era una época muy emo Esta Había gente que la pasaba mal Y estaba triste Eso no se hace, Camila De igual manera Las cosas que estoy leyendo No se comparan con las que yo he puesto En mi momento Que ya vamos a ir a eso Me robaron el celular Mis propios compañeros ¡No puede ser! ¿Qué clase de mundo es este? ¡Dios! Se roban entre Compañeros Dos años con... Che, qué rata los pibes, ¿no? Ese fue el Kevin O el Brian Y qué mal que la estamos pasando Se pasaron, ¿eh? Guárrense mi celu donde ya saben Ay, todo para no poner el culo Pero yo me llego a enterar ¿Quién fue con K? Que sé, pero necesito ¡Oh, no! ¡No, FBI! Y ese va a haber Como que me llamo Melan... No Amigos, son amenazas de mis padres estas Pensar que no te voy a ver más Mi celular querido Pensar que no te voy a ver más mi celular Ah, este es un estado dedicado al celu ¿Cómo te amo? ¿Por qué te robaron? Los voy a hacer puré a esos que fueron Mira, ni pará un poco Pará Sacuá Sacuá Esa foto del perfil En serio Te voy ya a matar Te voy ya a matar En... No, amigo ¿Qué mal que escribís, Alejandra? Encima estoy durmiendo con él Con él Te voy a matar ¿Qué? Gonzalo Mi primo mayor que vivía conmigo Se puso de novio Yo estaba celosa ¿Celosa de tu primo? ¡Ojo! 12 años de pelotuda tenía A ver, estado de 12 años Él Ah, no, no es él Es... Es... ¡Eli! Hola, amor Ah, no, era ella Le exhumó la A Hola, amor Hola, mi princesa Hoy abrí una nueva cuenta de correo Le puse de contraseña N de mi novio Pero me sale que es demasiado... Ah, sí Dijo él Pues yo también abrí una nueva cuenta de correo Y le puse de contraseña a mi novia Pero me dice que es demasiado fácil Ella Él Me divierto No, bueno No Esto... Esto es... Es... Grammys a la comedia Acuérdense de esta cara Mirá Malota Sin crédito Maldita sea El día en que te... A mí esto es buenísimo La cantidad de sufrimiento que ha habido en Facebook por amor Teniendo, por supuesto, 14 años, ¿no? Esto es increíble Todo era locura en mi vida Frente las redes del gobierno Me han cortado... Me han cortado el pelo No le gustó una chota Sin la locura es felicidad Me declaro loco Con la botella de Villavicencio y atrás de agua Sin locura no hay felicidad Y sin felicidad no hay locura Acá ya eres más grande Tenías 14 Y vas bien Recuerdos de Franco Gracias Franco por compartir esto con nosotros No Graphic design is my passion No, 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 no La llamaba Terminator ¿Qué le pasó en la cara acá de este lado? Está como vegetación ¿Qué pasó? ¿Por qué tenías un espejo en el patio? Es mi pregunta Más allá de que te atás los cordones alrededor de la media Pero ¿Por qué? ¿Por qué el espejo está en el patio? ¿Por qué te sacás una foto con la tablet? Esto era muy yo Esto era yo Yo era esto en Facebook Me desperté de una siesta Y me tomé una leche calentita jaja Yo Campeón de estos Campeón ¿Qué música más berreta, marma y rombay? Aguante Dama gratis Ponemos acá Porque no va a faltar el pelotudo Que siempre aparece en este tipo de videos de Ay, te reís de lo ajeno Ay, él está perfecto Ay, porque Pero bueno, la colmada Y voy a entrar ¿Por qué no? A mi propio Facebook Y repasar alguna de las cosas que dejamos afuera La última vez que reaccioné A mi recuerdo de Facebook Vamos a ir Vamos a ir al año Al año 2012 12 Dale 21 Ay, no Yo esperando el fin del mundo del 2012 No, culiao Dale 21 del 12 No me hagas fraudes Hacé tu aparición de una vez Menos mal que no me he hecho caso Otra de las cosas que nunca vas a conseguir Ja, 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 ja No, hijo de puta No, hijo de puta Yo pelado Ay, Dios Mío ¿Cuándo? ¿Cuándo? Ay, no Qué galán No puede ser En el año 2012 Me dieron un cheque Por 4.500 pesos 4.500 pesos al día de hoy Son Poco más de 10 dólares Y en este momento fue Gon, ¿Cuánto fue? Dólar del año 2012 ¿Cuánto era esto? Espero que haya sido muy rico No hay nada más real No hay nada más real Sincero y hermoso Que el amor que brinda un animal El amor de un animal No se compara con el de ningún ser No quiero ni leer los comentarios Por favor Esto es profundo, ¿eh? Una vez Rompí un vaso Y se rompió No puede ser ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Amigo, me puse los guantes Para sacar esta foto La saqué yo Le puse el teléfono yo Y la saqué yo En la ladera Mirando afuera Estoy gordo Estoy más flaco que ahora Eso sí es cierto Porque hacía más ¿Pero qué hago? Si la saqué yo Esta foto Ay, Dios mío Por fin te encontré No Ey, en mi defensa No había Netflix Y todas esas cosas Que hoy existen, ¿no? Descargando Avengers DVD Rift Ni siquiera en calidad Full HD Ay, no ¿Qué es? Ay, no No, no, no El amor El amor según mi signo Cáncer Ahora entiendo todo A ver ¿Qué puede haber entendido Hace más de 10 años Un 19 de agosto? ¿Cómo te enciendes? Como buen lunático Te enamor... No, no puedo leerlo Chicos Lo dejo en pantalla Dos segundos Y lo saco Porque me da vergüenza No los voy a leer Ya, chau Ese momento Cuando estás escuchando Una canción Y cada palabra Describe tu situación actual Lo que yo escuchaba En ese momento No, no Descancero No, ¿qué estoy diciendo? Madurar Dormido Pendejo Cosas que me dicen De vez en cuando Y me las siguen diciendo El día de hoy Aún siendo inmaduro Dormido Y pendejo Soy más feliz Sano Inteligente Y divertido Que ustedes XD Sumale millonario Pa No, no No Para todos Los maltratadores De animales Aquí hay muchas personas Que luchan por mis derechos Y el perrito así como Y yo Soy uno de ellos En mi vida Participé en ninguna Manifestación Por los derechos animales Jamás Obviamente estoy a favor De que De que no les Ponecitos Pero no quise nada Una cosa Es ser hermosa Pero algo muy distinto Es estar buena ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué? No, amigo Miren Mi foto De la primaria El que adivine Cuál soy yo Se gana un like En los comentarios Voy a guardar esta foto Y la voy a tuitear No 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 Se ensuena esto Se ensuena esto Feliz aniversario Chancho Era una piba Con la que estuve de novio Dos semanas No ¿Por qué? Ay No 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 hace falta Quería nada Y le dedicaba No puede ser Amigo Estuvimos Literalmente Estuvimos saliendo Dos semanas Dos 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 ¿Cuánto te amo Perra Hermos Nada Bueno Me canse No Me voy Chau Se va Adiós Recuerdos de Facebook Vayan Sean buenos Hijos de puta Damas y caballos Hasta acá ha llegado el video de hoy Espero que les haya gustado Si es así Háganmelo saber con un buen like acá abajo Y suscríbanse si no están suscritos Activen la campanita Para enterarse de cada vez que subimos un nuevo video Síganme en redes sociales Y instalarme en Twitter Cuando no lo encuentres acá Me vas a encontrar hoy en mis redes sociales Además Que por supuesto Sigo usando Facebook Gaming Hasta el día de hoy Porque hacemos streaming todas las noches Así que búscame y seguime en Facebook Gaming Bro Nosotros nos vamos a reencontrar Posiblemente mañana en un nuevo video Así que hasta entonces chicos Recuerden portarse bien Hagan la tarea Coman vegetales Por un mundo sin pasar tanta vergüenza Por favor Ay Esto no se termina más Hasta la próxima Chau